Un fuerte pronunciamiento del gobierno departamental generó una publicación a través de redes sociales hecha por el máximo accionista del Boyacá Chico, Eduardo Pimentel, quien en su cuenta de Twitter escribió, Se unieron los terroristas, los liberales, cambios radicales, los bandidos, el polo, verdes, JEP, los indios y la escoria del país santista. Su plan, no dejar gobernar, sembrar caos, odio y venganza. Intentan hacer creer con mentiras que los buenos son los malos y los malos son los buenos. El gobernador del departamento, Carlos Amaya, respondió, Señor Pimentel, recuerde que el departamento abrió las puertas al equipo cuando llegó de Bogotá y sabremos que la grosería no va con Boyacá, nombre que lleva abordado la camiseta del club. Con ese irrespeto no va a lograr que las empresas públicas del departamento lo sigan patrocinando. El mandatario de los boyacenses días antes del Twitter de Eduardo Pimentel también se había pronunciado, es importante decir esto, siempre y cuando, siempre y cuando, el dueño del equipo pues se ha respetado eso también, porque no me parece que ahí hay mucho respeto. El departamento no tiene ninguna obligación con el equipo que trabaja en Bogotá. Claro que lo decidimos, por supuesto, pero no tenemos que venir a obligar a poner nuestra pata porque supuestamente nuestra obligación. El parlamentario boyacense Rodrigo Rojas pidió al empresario Mesura en sus comentarios. Rechazamos el pronunciamiento y los señalamientos irresponsables que Eduardo Pimentel realizó el día de ayer. Esta no es la forma de construir país. Tenemos que entender que el respeto y el diálogo son el camino para encontrar las soluciones que benefician a todos los colombianos. En reiteradas ocasiones, el mandatario de los boyacenses ha hecho una invitación a la mesura por parte de Eduardo Pimentel.